El amor pleno, humilde, humilde y servicial de Cristo es el título de lo que vamos a exponer hoy y el próximo domingo. Vamos a concentrarnos en los primeros 17 versículos, pero hoy día solamente vamos a llegar al versículo 11. Ya se dio lectura a toda la porción, no lo voy a volver a leer otra vez, sino que solamente vamos a ir verso por verso. Pero antes, decir un par de cosas. Una de las cosas, hermanos, más sorprendentes que Jesús hizo fue mostrar un amor pleno e incomprensible, humilde y servicial a doce hombres principalmente durante todo su ministerio. Y hay una escena en particular que a cualquier ser humano debería por lo menos sorprenderlo. No solo por el acto como tal, sino por quien lo hizo. El apóstol Juan ha narrado los primeros 12 capítulos centrándose en el ministerio público del Señor. Y en esos primeros 12 capítulos, Juan por ejemplo presenta en el capítulo 1 al Señor como el verbo eterno. Juan el Bautista da testimonio del Señor diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor comienza a escoger a sus discípulos en los primeros capítulos de Juan. Hace su primer milagro cuando él convierte el agua en vino allí en la boda de Caná de Galilea. Tiene su conversación tan interesante con Nicodemo, cuando le dice que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego tiene una conversación muy profunda, muy interesante, muy directa con la mujer samaritana. Sana al paralítico de Betesda. Alimenta a los cinco mil varones. Se presenta el Señor como el pan de vida, Juan 6. Luego él dice que es la luz del mundo. Sana un ciego de nacimiento. Luego se presenta como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Resucita a Lázaro, Juan 11. Y hace su entrada triunfal en Jerusalén. Y todo esto de manera pública en los primeros capítulos del 1 al 12. Y a continuación, a partir de ahora, del capítulo 13, el apóstol Juan se enfoca en una intimidad muy especial con sus discípulos. El Señor desea hablar personalmente con ellos. Cambia el matiz. Primero 12 capítulos, ministerio público. Pero ahora el Señor Jesucristo toma la determinación de tener un diálogo íntimo, una conversación privada. Un acercamiento mucho más privado, íntimo, profundo. Él quiere enseñarles algo importante o muchas cosas importantes que son distintas. Tienen un matiz distinto a los primeros capítulos, a los primeros 12 capítulos de Juan. Cosas que a ellos les va a sorprender indudablemente. Y una de esas cosas es precisamente esta primera escena del capítulo 13. El Señor está a punto de enfrentar la muerte. Estamos en la última semana del Señor. En lo que se llama la semana de la pasión de Cristo. Estamos en la última cena. Ya pronto Judas va a traicionar al Maestro. Estamos en el juicio. Y finalmente su muerte. En ese marco histórico estamos aquí en Juan capítulo 13. Y allí se da la siguiente narrativa. Versículo 1. Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí el apóstol Juan nos ubica cronológicamente, en un momento específico, antes de la fiesta de la pascua. Recordamos que para los judíos, a través de esta fiesta, recordaban cómo Dios los había liberado del poder egipcio muchos siglos atrás. Dios mandó sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero debían de pintarla en los pinteles de sus casas para que así la muerte no viniera por esas familias. Sino que al observar esa sangre, había una protección especial para aquellas familias. Obviamente llevada a cabo por Dios, una protección de Dios. La palabra pascua, pesaj en el hebreo, significa pasar por arriba. Pero históricamente se recuerda ese evento tan importante, tan especial para el pueblo de Israel. Entonces, sólo las familias con esa sangre podían ser libradas de la muerte. Y todo aquello, hermanos, como todas las cosas en el Antiguo Testamento, tipificaban la muerte futura del Hijo de Dios como el verdadero Cordero, el real Cordero. Allí, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque antes de ir a la gloria, era la cruz. Antes de ser ascendido, venía la humillación. Antes del trono celestial, venía la corona de espinas. En ese momento entonces, antes de la fiesta de la Pascua, el apóstol Juan utiliza un verbo muy interesante. Sabiendo Jesús, dice el texto 1. Sabiendo Jesús, ¿qué sabía Jesús? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Oída en el griego, entender, reconocer. Jesucristo sabía muy bien lo que venía. Seis veces aparece esta expresión en este Evangelio de Juan. Y nos da a entender que el Señor Jesucristo estaba muy consciente de cada uno de los eventos que le esperaba. Él era Dios, hombre. En Juan 2.4, dice, aún no ha venido mi hora. Juan 7.30, aún no había llegado su hora. Juan 8.20, aún no había llegado su hora. Juan 12.23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 13.1, lo que leemos recién. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y Juan 17.1, dice, Padre, la hora ha llegado. Jesucristo vivió bajo un calendario divino. Y Él lo sabía muy bien, sabiendo Jesús. Jesús era divino y por tanto omnisciente. Pero también era humano, por tanto limitado como cualquier otro ser humano. Pero en este sentido se resalta la omnisciencia del Señor, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y Juan sigue diciendo, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí ya comienza a tomar sentido el título de esta enseñanza. El amor pleno. Y aquí el apóstol Juan dice, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A esos hombres impulsivos, sí. A esos hombres que lo negarían, sí. A esos hombres que lo abandonarían en la cruz, sí. A esos hombres pecadores, sí. Los amó hasta el fin. Y aquí la idea, telos en el griego, significa, o la idea es la siguiente, los amó hasta los sumo. Los amó de manera total. Los amó de manera extrema. Los amó hasta completar su imagen en ellos. Hermanos, ¿yo por qué me emociono? Porque ese amor también es para con mi vida. Y Él sabe todas las carencias, todas las debilidades, todas las flaquezas, todos los pecados que tengo. Pero esa expresión también es para mí. Él me ama hasta el fin y lo hará hasta el fin. Tanto como puede amar un Dios eterno e infinito, es como los amó. Pero ¿a quiénes ama Jesús? El texto lo dice, sin lugar a dudas, a los suyos. No a todo el mundo. Al resto del mundo, Dios tiene otra clase de amor. Pero el amor salvífico, el amor electivo, es sólo para un grupo de personas que Él determinó amar. No es universalismo esto. Dios no ama a todos por igual. Eso es algo erróneo teológicamente sostenerlo. Escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y regenerados por el Espíritu. A los suyos. Y tú eres de Él. Por lo tanto, identifícate también con ese amor pleno del Señor para con tu vida. Ahora bien, surge una pregunta muy, muy importante. ¿De qué manera práctica o demostrativa Cristo manifestó a sus discípulos su amor? Sirviéndoles. Humildemente. Y específicamente lavando los pies de cada uno de ellos, como lo veremos a continuación. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Ahí se supone que es la cena de la Pascua. Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase sabiendo Jesús. Nuevamente, el apóstol Juan utiliza ese verbo allí, sabiendo Jesús. Entonces, aquí Juan dice en el verso 2 al inicio, cuando cenaban. Hermanos, atención con esto. Hasta aquí, ninguno, ninguno de los doce discípulos había tomado la iniciativa de lavar los pies. A nadie. Ninguno. Y es interesante y curioso al mismo tiempo, ¿por qué el apóstol Juan aquí agrega, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase? ¿Por qué le estima conveniente agregar aquí esta tragedia, esta triste imagen? Ya que en este momento el diablo ya había sembrado en el corazón de Judas la traición al maestro. Pero, ¿por qué aparece esto aquí? Podríamos decir lo siguiente. El odio más oscuro de Judas, en contraste con el amor más puro de Cristo, resalta aún más. Porque no es lo mismo colocar un diamante brillante en un fondo blanco, que colocar un diamante brillante en un fondo negro, ¿no? Resalta mucho más. Por lo tanto, al ver el odio aquí, la soberbia aquí, la arrogancia aquí de Judas, contrastado con el amor tan incomprensible, sublime del maestro, indudablemente va a resaltar mucho más lo que Jesucristo hizo aquí. Esta mención entonces hace que el amor de Cristo sea aún más destacado y exorbitante. A este Judas, el Señor también lava los pies. Versículo 3. Sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba. Mira, hermano. Estas tres cosas que se dicen del Señor es lo que nos va a permitir dimensionar que el que lavó los pies no era un simple hombre. y que nos saquemos de nuestra cabeza lo trivial o lo superficial de simplemente pensar y decir, si, si estoy consciente, el Señor lavó los pies de sus discípulos. Es que el punto es, ¿quién era aquel que lavó los pies? Nuevamente, sabiendo Jesús, dice el verso 3, sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, se resalta aquí su conocimiento. ¿Y cuáles son esas tres cosas sorprendentes que nos hacen dimensionar con mayor profundidad el lavamiento de pies como tal de Jesús? ¿Y cuáles son esas tres cosas sorprendentes Número uno. Sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, eso es número uno. El único ser en el universo que tiene todo, absolutamente todo en sus manos, es el Señor Jesucristo, y eso fue un regalo del Padre. Eso representa que Él es el soberano, Él es el que tiene el dominio absoluto de todo, Él que es el Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño de todo, lo que ves y lo que no ves. En Mateo 28, Él dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En esas manos está todo el dominio del universo. Él sostiene todo en sus manos, pero ahora esas manos omnipotentes están lavando los pies de hombres pecadores. Como escribe D.A. Carson, con tanto poder y estatus a su disposición, podríamos haber esperado que derrotara al diablo, como se señaló en el verso 2, en una confrontación llamativa e inmediata, y que dejara devastado a Judas, con una ráfaga imparable de su ira divina. fin de la cita, pero no lo hace. Espera hasta lavarle los pies también. ¿Sabes lo que hubiese hecho tú y yo? Bueno, con el mismo lebrillo en la cabeza, juda y sale de aquí, porque sé que me vas a traicionar. Porque así somos. En segundo lugar, ¿qué dice el texto 3? No sólo el Padre había dado todas las cosas en las manos, sino que además, Jesucristo había salido de Dios. Él procede de Dios. Es una expresión para resaltar la Deidad del Hijo. La procedencia del Hijo. Por tanto, es Dios. Dios lavando los pies. ¿Puedes entender eso? En tercer lugar, Juan dice, y a Dios iba. Regresaba a su Padre, porque su sacrificio posterior sería perfecto, y la justicia del Padre sería totalmente satisfecha. Sería totalmente aprobado. Por eso Él regresaba a su trono de gloria, a lo más alto del universo. El que tiene todos estos distintivos, este ser sublime, admirable, sorprendente, el que es omnisciente. Y el Señor estaba consciente de su grandeza, magnificencia y esplendor. Y ese ser, sorprendente, sublime, altísimo, ahora va a ser algo que va a sorprender, que va a golpear, que va a golpear las fibras más íntimas de toda arrogancia y orgullo humano. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Ese ser se levantó de la mesa, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto fue sin decirles absolutamente ninguna palabra. Nada. Silencio absoluto. Simplemente Él acciona. Simplemente Él procede a hacer lo que quiso hacer. Dios, el ser más excelso, el ser más altísimo, ahora en Jesucristo, inclinado, lavando los pies de doce hombres. Pero, ¿qué es lo que más todavía impacta y golpea a nuestro ego? Lo siguiente. ¿Qué estaban pensando los discípulos, cuando el Señor toma la decisión de lavar sus pies? ¿Qué estaban adelando estos doce hombres, cuando Cristo determina servirles, humildemente lavando sus pies? Lucas 22. Un libro antes solamente. Los discípulos, estaban discutiendo en ese momento, ¿quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos? El orgullo, la arrogancia, pero a flor de piel. Lucas 22, 24. Y aquí estamos en el contexto, en el mismo contexto, mirado ahora por Lucas, el médico. Aquí también se está hablando de la cena del Señor. La última semana, mismo marco histórico de Juan 13. ¿Qué dice Lucas 22, 24 en adelante? Hubo también entre ellos, entre ellos, los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? El que se sienta a la mesa, o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí estaba Pedro Felipe. Oye, mira, yo, a mí me entregó las llaves del reino del Señor, así que respétame. Yo tengo ahí, soy el primer Papa, así que respétame. ¿Te parece si yo estoy ahí arriba, de los primeros a la diestra del Padre? Ahí salió otro. No, pero es que, oye, ¿quién es el que tiene más barca aquí en la pesca? ¿Quién es el number one aquí del pescador en Galilea? A ver. Y en ese tipo de cosas estaban estos hombres, pecadores, arrogantes, orgullosos. Y el Señor de Gloria, el que tiene todo en las manos, el Dios en la carne, silencio absoluto, se va a un lugar, saca el lebrillo, se quita el manto. Yo no me imagino, si yo hubiese estado ahí, la cara de vergüenza, hermanos. Lo miserable que me hubiese sentido. Yo un vil pecador esperando un trono de gloria, creerme el mayor y el mayor, el altísimo, a punto de lavarme los pies. ¿Qué es? Bueno, esto estaban pensando los discípulos. Y el Señor de Gloria se levanta en silencio, se levanta en silencio a lavar los pies. El polvo, hoy día tú andas con zapatos, pero en ese entonces no habían zapatos como hoy día, simplemente eran sandalias, donde la mayoría, el mayor porcentaje del pie quedaba descubierto, y las tierras polvorientas de Israel, obviamente hacía que el pie se ensuciara. Y por esa razón, las casas hebreas tenían a un esclavo, sirviente, de menor nivel, de menor categoría, para que cuando viniera alguien a visitarme, ese, de menor nivel, de menor categoría, fuera a ser lo que Cristo hizo. Era un trabajo humillante lavar los pies. De hecho, cuando un judío se vendía a otro judío, a un amo, porque no podía pagar una deuda, los rabinos pusieron una cláusula. puede servirle, pero no lavar los pies. Porque eso es muy humillante. Bueno, ante esta escena, el Señor Todopoderoso lleva a cabo este ritual, y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Hermanos, ¿qué profesión podría o te podría impedir lavar los pies de alguien? A ver, un doctor. Un doctor es un doctor, ¿no? ¿Un abogado, diría otro? A lo mejor alguien que tiene tres, cuatro, cinco doctorados, una preparación académica sorprendente, ¿ese tipo de profesión a lo mejor te podría impedir lavar los pies o servir humildemente a alguien? Ninguna profesión. Por más de alto nivel que sea, será suficiente para negarse a servir a otros humildemente. Porque si Él, siendo el Creador, el Sustentador de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores lo hizo, ¿quién se podría creer el ser humano para negarse a hacerlo? Independientemente los títulos que pueda alcanzar. Y noten, hermanos, siempre me he preguntado por qué el apóstol Juan simplemente no dijo y el Señor lavó los pies de sus discípulos. Pero si ustedes notan el verso cuatro y cinco, leámoslo de nuevo. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso haba en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eso era suficiente con esa frase. Y al final agrega ya enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Enjugarlos, hermanos, es un verbo ecmaso en el griego que significa limpiarlos cuidadosamente con el fin de secarlos. El Señor fue tierno al lavar los pies de sus discípulos. Porque eso significa enjugar. Entonces, el apóstol Juan aquí pone esta escena detalle, mucho detalle, parte por parte. Es como si él quisiera que nosotros nos detengamos y resaltemos también todos estos detalles del Señor, quitarse su manto, pararse. Acuérdense que en la antigüedad tampoco habían mesas como hoy día nosotros las tenemos. Sillas de estas tampoco habían. Ellos se tendían en el suelo. Y en esa situación, en esa escena, el Señor se para. Pero él no puede lavar los pies de pie. Sería absurdo pensar también que los discípulos que estaban tendidos en el suelo, ellos hayan levantado los pies. ¿Cuál es la lógica? Pensar de que Jesucristo se tuvo que inclinar para alcanzar al nivel de los pies de los discípulos. Pero no solo eso, insisto, hermanos, él fue cuidadoso, él fue tierno en la expresión de su amor, comenzó cuidadosamente a secar sus pies. El Señor pudo haberle dicho, ok, le lavé los pies, ahora cada uno séqueselos por favor. Jesucristo hace el trabajo completo. Un amor pleno sorprendente, una humildad plena sorprendente, un servicio sorprendente. Ahora que están dando los Juegos Olímpicos o en cualquier otra escena deportiva o de repente pasa también en películas, la cámara lenta. ¿Para qué se hace la cámara lenta? Para resaltar, ¿verdad? Un detalle. Toma otra imagen, vemos de otra forma cuando hay una cámara lenta. ¿Cómo dio ese salto y la cámara lenta ahí? Poco a poco, cómo se suspende en el aire, cómo gira su cuerpo en el aire. Es otra cosa verlo en cámara lenta. Bueno, si quieres un ejemplo, aquí tienes una cámara lenta del lavado del Señor. de hecho, hermanos, en la cultura romana, ni judía, un superior lavaba los pies de un inferior. Eso no existía. No existía eso. y lo curioso es ¿por qué a ninguno de ellos se le ocurrió lavarse los pies entre ellos? Mira, probablemente, permíteme esta licencia, probablemente a más de alguno se le pasó por la cabeza lavar los pies del Señor. Probablemente. Pero de ahí a que Pedro le lavara los pies a Felipe, a otro como él, no, la arrogancia, el orgullo era demasiado grande, hermanos. Pero no se le ocurrió hacerlo ni con el maestro ni con sus pares. Porque lo que invadía la mente y el corazón de ellos, ¿quién sería el Superman en el trono? ¿Quién sería el superhombre en el reino? ¿Quién sería el más reconocido entre ellos? Ese era su pensamiento, esa era su preocupación. ¿Te está golpeando esto? ¿Cuánto? ¿No? A mí sí, no se imaginan cuánto. Porque nosotros condicionamos nuestro servicio. ¿O no es así? Basta con que alguien te haga algo y cambiamos. Y cambiamos. Vamos a hablar algo más de eso a continuación. Ahora piensa en lo siguiente, por favor, querido hermano y hermana. Lo presento con una interrogante. ¿No habría sido suficiente con el amor que Cristo nos mostró en esa cruz? ¿No habría sido suficiente con eso? Aún así, no sólo los amó, se humilló muriendo en la cruz, sino que además los amó plenamente como lo vimos y se humilló servicialmente lavando los pies de doce hombres pecaminosos y orgullosos. Hermanos, ¿qué más grande podía haber hecho el Señor colgado en la cruz por estos doce hombres? ¿Qué algo mayor pudo haber hecho? A ver, nada mayor hermanos, nada más. Era suficiente con haber sido colgado en la cruz. No había nada más que añadir, pero el Señor en su vida ministerial con estos doce hombres, inclusive un diablo dentro de ellos, los alimentó, los aconsejó, los aguantó, los soportó, les enseñó, los instruyó y además les lavó los pies. Y hermanos, debo decirlo esto y creo que lo he dicho porque no es primera vez que predico esta porción. Una de las cosas que más ha sorprendido mi vida en cuanto al servicio al Señor es precisamente esta imagen, esta escena. Porque nosotros tenemos la tendencia, hermanos, por estímulos externos que tenemos a que los humos se nos vayan a la cabeza fácilmente. De hecho, por eso evito también muchas veces leer comentarios en YouTube. ¿Por qué? Porque soy débil y eso alimenta el ego. Pero, curiosamente, al mismo tiempo, el Señor me lleva constantemente a esta porción, a este ejemplo de mi Señor lavándome los pies. Entonces, inmediatamente tenemos que regresar al polvo de lo que somos para que la gloria sea de Él. Pero es importante, hermanos, que nosotros, porque, a ver, hoy día tenemos tantos títulos en las iglesias. Les conté, yo una vez me dio un correo de un hermano pastor, estoy sorprendido porque aquí en Argentina tenemos querubines. Y esos querubines no lavan los pies por si acaso, obvio. están a otro nivel ya. Hermanos, somos siervos. No hay ningún título en la iglesia que te prive de hacer lo que el Señor hizo. De hecho, hermanos, la aplicación de esto será el otro domingo, no hoy día. El otro domingo será la aplicación porque Cristo les dijo, así como yo todo es hecho con ustedes. Ustedes hagan con sus pares lo mismo porque ejemplo os he dado. Bueno, antes de entrar al verso 6, recordar que dentro de estos dos estaba aquel que traicionaría al maestro por un beso por un beso y por 30 piezas de plata porque él también estaba allí sentado en la última cena. gracias a Dios por los servidores humildes que están dispuestos a amar y servir a los hermanos a pesar de sus errores. Espero que estés entendiendo mejor el título del sermón, el amor pleno, humilde y servicial de Cristo. Juan 13, 6. El Señor lava los pies de los discípulos entonces y cuando el Señor llega a Pedro se da el siguiente diálogo entre ellos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. El texto griego dice, tú a mí me lavas los pies. Pedro como buen judío sabía perfectamente quién debía hacer ese trabajo. Un esclavo, un sirviente de menos importancia en el hogar. Por lo tanto, en cierta medida entiendo a Pedro. Pedro sabía quién era Jesús porque anteriormente Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro también sabía quién era el mismo porque al Señor le dijo, apártate de mí que soy pecador. Es como cuando Juan el bautizador le dijo al Señor también, cuando el Señor vino para que fuera bautizado, ¿recuerdan? ¿Yo te bautizo a ti? ¿No debiera ser al revés? Imagina un día va a tu casa alguien porque esa es la sorpresa de Pedro. ¿Tú a mí, Señor? Probablemente admires a alguien humanamente hablando, a lo mejor admiras a algún deportista, a lo mejor admiras a algún presidente de la república, admiras a algún qué sé yo. alguien que admires humanamente, que respetes mucho, un día va a tu casa y en eso se da cuenta que hay un montón de basura acumulada y ese ser respetable, ese ser que tú respetas y que ahora tienes en tu casa comienza a recogerte la basura. Sale al patio y se da cuenta que tienes el pasto largo y toma una pala o lo que sea y comienza a cortarte el pasto. Dime honestamente, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Te sorprendería, verdad? Pues, ¿cómo este personaje que yo admiro tanto ahora me está lavando la loza? Y estamos hablando de hombres simplemente, hermanos. ¿Pecadores? Igual que tú y yo. Aquí el que está lavando los pies no es un hombre cualquiera. Es el Señor de gloria. El que me creó a mí, el que te creó a ti, el que creó a estos doce hombres y ahora le lava los pies. Entonces Pedro con razón le dice tú a mí. De hecho, la palabra lavas aquí que utilizó Pedro, nipto en el griego significa lavar una parte solamente del cuerpo. Y esto es interesante porque después Cristo enseña algo. Verso 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago Pedro, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Hermanos, hasta este momento el Señor había levantado paralíticos, hasta este momento el Señor había dado vista a los ciegos, había resucitado muertos, pero nunca nadie, ni siquiera Pedro lo había visto lavando los pies a él mismo. Debió ser una imagen impactante para todos y en este caso particular que Juan destaca para Pedro. Pedro, lo que hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro, escúchame bien, voy a parafrasear esto, hay una verdad detrás de este lavamiento que ahora no entiendes Pedro. Hay una verdad espiritual detrás de este lavamiento que ahora tú no logras comprender, lo vas a hacer después. y ahí utiliza dos verbos, comprender y entender. ¿Y cómo sabemos que Pedro lo entendió después? Porque de hecho en su primera carta él escribe y dice a sus hermanos revestidos de humildad. ¿De quién aprendió eso Pedro? A ver, qué mayor ejemplo práctico que este Jesucristo lavando sus pies para después él enseñar a sus hermanos revestidos de humildad. Qué ejemplo más potente tenía Pedro y claro que lo entendió. Como bien se ha dicho la humildad no es pensar menos de uno mismo, es simplemente no pensar en uno mismo. Warren Wilsby dice esto, la humildad es el único terreno en el cual la gracia echa raíces. Mirado de otro enfoque, Andrés Murray dijo esto, la falta de humildad es suficiente explicación para todo defecto y fracaso. ¿Qué respondió Pedro? Versículo 8 Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás. Aquí está Pedro por mano, ve. Ese que sale de la barca, bueno, si tú eres manda que yo camine sobre las aguas. Era impetuoso Pedro. No pensaba mucho lo que decía y lo que hacía. Simplemente hablaba. no me lavarás los pies jamás, jamás hayón. La idea es no me lavarás los pies por la eternidad. No lo voy a permitir nunca. Esto parece humildad, pero no es humildad. Hermanos, en otras palabras, Pedro le está diciendo al Señor cómo se hacen las cosas. qué necio, ¿no? Qué orgulloso. ¿Cómo él le va a estar explicando al Señor lo que tiene que hacer? Cómo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo, cómo hacerlo. ¿Te has visto en esa? Yo sí. Somos tan especiales, hermanos. Señor, mira, el ministerio podría ser de esta forma. Qué absurdo. Creyéndose que tú tienes la capacidad de aconsejar al Señor lo que debe de hacer y no hacer. Pero Él me ama hasta el fin. Y a ti también. Pedrito, mira, escúchame. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Te queda claro? Pero el Señor se estaba refiriendo solo al lavado de pies aquí. Pero esto, hermanos, representaba algo mayor, como lo voy a explicar a continuación también. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el sacerdote se bañaba en una sola vez al principio. Pero después, diariamente, se tenían que lavar las manos y los pies en el lavacro que estaba en el patio. y eso es muy interesante. Y para entender mejor esto, sigue explicando del 9 al 11. Pedro le responde de nuevo al Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, Pedro, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que él le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios, todos. Pedro se sorprende y cambia de parecer ahora. Al principio, ¿lo notaron? Tú no me lavas los pies a mí, Señor. ¡Nunca! Pedrito, escúcheme, si usted no me permite lavarle los pies, no tienes parte conmigo. Ya, ok, Señor, ahora. Traiga una manguera y me manguerea si quiere. El Señor le aclara a Pedro una vez más, que sólo quiere lavarle los pies. Porque en Pedro ya había hecho el lavamiento completo de su vida, espiritualmente hablando. Pero necesita el lavado parcial de sus pies. Porque los pies representan el contacto con la contaminación del mundo, con el polvo de este mundo. y Pedro había sido salvo, lavado completamente, espiritualmente hablando. Pero expresaba la santificación el Señor ahora queriendo lavar sólo los pies. No lo iba a lavar dos veces por completo porque la salvación, la regeneración es una sola vez y para siempre. esto confirma que la salvación no se puede perder porque si se perdiera Dios tendría que estarnos lavando completamente 50 mil veces en nuestra vida. Es una sola vez porque el que está lavado no necesita lavarse otra vez pero sí necesita santificarse y eso se representa a través del lavado de pies que ahora estoy haciendo contigo Pedro y con el resto. Escucha muy bien por favor querido hermano y hermana el hecho que alguien no quiera venir al Señor para confesión y perdón diario podría evidenciar que nunca ha sido salvo porque tú y yo deberíamos querer estarnos lavando los pies todos los días y aquí está el agua que el Señor usa hoy día para santificarnos pero ya no necesito un lavado completo porque mi buen Dios ya me lavó con su sangre preciosa una sola vez y para siempre el que está lavado dice él el versículo 10 y aquí se utiliza la palabra lo hubo que es lavar completamente y esto representa el lavado total de la salvación ahora imagínate la bendición que tuvo Pedro Cristo le estaba diciendo a Pedro que Pedro era salvo completamente que bendición no porque muchas veces hermanos por nuestros pecados no sé si te ha pasado durante la vida cristiana has dudado que eres un verdadero salvo a mí me ha pasado sobre todo los primeros años de la vida cristiana uno duda de su salvación pero imagínate la bendición que tuvo Pedro a Pedro el mismo señor le dijo que él era salvo hermano mira si a mí un día permítame esta licencia permítame si un día se me apareciera el señor me decía Adiel tú eres mío y yo lo escuchara de él qué bendición sería eso hermanos pero no para empezar a portarme mal obvio no sino para santificarme más y si peco algún día sé tengo la confianza que él me va a volver a perdonar como dice primera de Juan uno pero bueno hoy día tenemos la convicción en nosotros verdad a través de la palabra de Dios Romanos 8 por ejemplo el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios entonces en el versículo 10 al final la sorprendente declaración de Cristo vosotros limpios estáis 11 solamente aunque no todos ¿por qué? da la razón en el 11 porque sabía quién le iba a entregar es decir Judas por eso dijo no estáis limpios todos y esto confirma una vez más que Judas no era salvo y perdió su salvación eso es erróneo Judas nunca fue salvo jamás porque los que han sido salvos por la obra de gracia de Dios lo son hasta el fin porque él nos preserva por gracia con su poder porque él nunca se arrepintió verdaderamente nunca creyó verdaderamente en el Señor el amor pleno humilde y servicial de Cristo ¿cuántos discípulos repito hermanos esta pregunta antes de ser lavados o después de ser lavados quisieron lavarle los pies a Jesús ¿cuántos? a ver ninguno ninguno y el Señor lo sabía y lo hizo igual esto es lo último que voy a decir como aplicación para todos nosotros que es muy importante y que es algo que a mí personalmente me ha mantenido en el ministerio sin podríamos decir frustración aunque hay tristezas indudablemente ¿a qué me refiero con esto? repito para que tengas en tu mente fresco lo que voy a decir a continuación ninguno de los doce discípulos quiso lavar los pies al Señor ni por gratitud ni por lo que sea ninguno ni antes ni después de ser lavados sus pies y el Señor se los lavó el Señor los amó el Señor fue humilde y servicial con ellos aunque sabía que no recibiría de ellos lo mismo y aquí está lo que quiero decirles esta es la razón hermanos por las que cuando tú y yo servimos a los demás debemos hacerlo sin esperar algo de vuelta habrá gente que no va a responder de acuerdo a mis expectativas ni a tus expectativas y si la base sobre la cual tú le sirves no es el amor te vas a sentir frustrado usado lastimado etcétera etcétera un ejemplo muy rápido un día una ofrenda para mi hermano Juan Pérez un día yo estuve en necesidad y el hermano Juan Pérez no se acercó ni siquiera a darme ánimo ah el corazón arrogante orgulloso que no ha entendido el servicio humilde comienza a guardar rencor este hermano miren quien decía que era no sabe la ofrenda buena que le di cuando estuvo necesitado y ahora yo que estoy necesitado no se acerca a mí eso tenemos que rechazarlo porque así no se sirve a Dios y a los hermanos el ejemplo es el Señor no debo esperar nada a cambio no debo tener falsas expectativas de la gente porque hay gente que me va a traicionar habiéndolos ayudado por años y tenemos que estar dispuestos a seguir sirviendo la obra seguir sirviendo al pueblo de Dios cuál es el ejemplo el Señor de gloria nos amó hasta el fin humildemente servicialmente ese es el verdadero servicio ese es el verdadero amor ese es el verdadero la verdadera humildad porque así se glorifica al Señor y eso es lo que esta iglesia tiene que aprender tenemos que aprender no lo estoy diciendo porque no hay hermanos que no hagan esto de manera adecuada o piadosa no pero que precioso sería que todos los que estemos aquí sirviéramos de esta manera al Señor Dios lavándonos los pies el que tenía todo el poder en sus manos de sostener el universo el que había salido de Dios el que iba a Dios ahora esas manos gloriosas sublimes maravillosas inclinadas para lavar y servir a doce hombres pecaminosos porque el amor verdadero se humilla la verdadera humildad tiene su base en el amor y querido hermano antes de ser clavadas sus manos en la cruz primero fueron usadas para lavar los pies de doce hombres que después en el Golgota lo abandonarían y el Señor lo sabía por eso el próximo domingo vamos a ver esto yo quiero que hagan con sus hermanos porque ejemplo o se he dado queridas personas ese Señor de gloria que lavó los pies es el único salvador y suficiente salvador que existe no hay otro camino para llegar al Padre Él quiere salvarte en esta tarde ya si hay alguna persona que todavía no se rinde al Señor mira querida persona tú no sabes lo que va a pasar mañana tú no sabes la tragedia que puede vivir el día de mañana ayer uno de los jóvenes que conversamos en la evangelización me decía tiene razón me decía de hecho esperamos en el Señor porque se generó un diálogo y una relación con Él y quedó el número según Él iba a contactarse para poder conocer más de Dios Él me decía no había honestamente no había pensado en esa posibilidad que regresando a casa ahora me dio un paro cardíaco de hecho de hecho tengo problemas al corazón y si mueres estás preparado para enfrentarte con Dios es que pienso que no he hecho nada no has hecho nada permíteme hacerte algunas preguntas y se dio cuenta al final de las preguntas que no es que no había hecho nada había hecho todo en contra de Dios y ese Dios ofendido por Él y ese Dios ofendido por mucho tiempo por Él ahora está dispuesto a perdonarte y en eso llega otra persona ya se interrumpió la conversación pero quedó sembrada la semilla del Evangelio donde nosotros ya no podemos intervenir porque el crecimiento lo da a Él pero querida persona cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados porque Él murió en lugar del pecador y tú y yo somos pecadores Él derramó su sangre por ti en la cruz el Dios sublime se hizo hombre dio su vida por nosotros fue clavado en una cruz fue derramada la ira que tú y yo merecíamos en su Hijo Jesucristo allí fue destrozado su cuerpo en esa cruz por amor a mí por amor a ti pídele perdón en esta mañana confiesa tu pecado al Señor interiormente ven a Él en esta mañana no sé si mañana seguiremos viviendo el otro mes a fin de año tantas cosas que están pasando en el mundo hermanos el mundo se está se está cayendo a pedazos cuando te pones a ver las noticias por 15 minutos sales deprimido pero el mundo mejor no es aquí que nos espera nosotros los creyentes en el Señor nos espera las glorias eternas donde no habrá más muerte más llanto más dolor más enfermedad será un gozo indescriptible un gozo por siempre un gozo prolongado por la eternidad multiplicado por la eternidad con gozo estaremos allí disfrutando hermanos por eso ánimo hermanos ánimo continuemos adelante a pesar de nuestras faltas a pesar de nuestros problemas a pesar de nuestras falencias de nuestros pecados Él me ama hasta el fin y Él te amó hasta el fin y te va a sostener para la gloria de su bendito nombre Padre bendito gracias te damos por tan glorioso ejemplo que nos has dado de amor de servicio y humildad confesamos Señor que estamos lejos de ese amor de esa humildad y de esa clase de servicio perdónanos Señor porque nuestros pecados muchas veces hacen que nuestro orgullo prevalezca y que no seamos capaces de servirnos humildemente de amarnos humildemente de servirnos humildemente no hay títulos aquí en esta iglesia somos todos siervos lavados perdonados por tu glorioso sacrificio por esa gracia bendita derramada allí por tu misericordia para cada uno de nosotros ayúdanos a entender estas cosas para verdaderamente Señor disponernos en tus manos y disponernos a tu iglesia también gracias porque has preparado también nuestros corazones para recibir la copa de vino y el pan a continuación y podamos Señor recordar podamos hacer memoria de ese glorioso sacrificio en la cruz del calvario gracias por tu palabra queremos Señor estar dispuestos a ser invitados a la mesa porque en ti somos aceptos para compartir ese pan y compartir ese vino que representan tu cuerpo y tu bendita y derramada sangre allí en el Gólgota gracias por esta enseñanza en el nombre de Jesús amén Música Música Gracias por ver el video.